Inauguran Delfina Gómez y Marco Aurelio Carvajal, la casa de descanso de la unidad sindical Semsem Valle de Bravo. En las nuevas instalaciones, los docentes y sus familias encontrarán un lugar para la convivencia y la recreación en un entorno natural. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México entregó e inauguró la nueva casa de descanso de la unidad sindical, ubicada en Valle de Bravo. El histórico acto que beneficia a todo el magisterio estatal fue encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, titular del Poder Ejecutivo de la entidad, quien reconoció el trabajo en unidad de las dirigencias gremiales 2018-2021 y 2021-2024 para lograr el sueño de un espacio digno de las maestras y los maestros que forman a las nuevas generaciones de mexiquenses. Sin duda alguna, una de las vocaciones que siembra el bienestar, el conocimiento y los valores de un pueblo es el de ser maestros. Es también una actividad que trasciende de su lugar de trabajo a los hogares, a la sociedad, a todos los que integran una comunidad, porque el deber de un docente no se queda en las aulas, sino es una labor continua y de acompañamiento. Ser docente es tener un gran sentido de servicio, de pasión y de amor por la enseñanza. Es por ello que me alegra reconocer la labor de ustedes, compañeros maestros afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, con la inauguración de esta Casa de Descanso de la Unidad Sindical de Valle de Bravo. Esta Casa de Descanso es un lugar donde se reconfortará y dará lugar a un cobijo a nuestros invaluables maestros y maestras mexiquenses, quienes han contribuido al desarrollo y formación de tantas y tantas generaciones. Con esta obra, el gobierno, el sindicato, el pueblo mexiquense, les agradecemos y reconocemos el gran legado que los docentes afiliados a este sindicato han dejado en la vida de cientos de miles de estudiantes de la entidad. La historia de este centro vacacional, que ofrece 20 cabañas equipadas, palapas con asador, juegos infantiles, zona de campamento, andador y restaurante El Recreo, inició el 25 de octubre de 2021. Cuando el profesor José Manuel Uribe Navarrete, líder sindical en ese momento, colocó la primera piedra de una obra fraterna y solidaria localizada en el pueblo mágico de amplia tradición turística, así como económica en el Estado de México. En este significativo acto, también asistieron el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, además de la doctora Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo, quien dio la bienvenida a todos los educadores que desde hoy tienen un nuevo hogar en este rincón de la entidad. Asimismo, el titular de la SECTI aseguró que gracias a la unidad sindical, fue posible concluir un proyecto dedicado a la convivencia familiar de los docentes. El maestro Marco siempre se ha preocupado por esos espacios. Y en este sentido, yo creo que no se pueden hacer estas obras sin que haya unidad. En su intervención, Carvajal Leiva valoró la participación de la gobernadora, quien se sabe parte de una organización independiente de trabajadores de la educación que lucha por justipreciar a todos los que abrazan la noble tarea formadora de pueblos y comunidades. Reiteró el permanente esfuerzo, compromiso y dedicación de su dirigencia a lo largo de 34 meses, donde solamente se ha beneficiado a los más de 105 mil agremiados. Fueron tres años de inversión, de esfuerzos y de lucha. Y es una lucha que la hemos librado juntos y unidos, maestras y maestros, pero no solamente hemos caminado y logrado este gran éxito, con el respaldo del gobierno del Estado de México, hoy dignamente representado por nuestra compañera maestra de fina, Gómez Álvarez, a quien a nombre de las maestras y maestros, cerca de 110 mil maestros afiliados a esta que es la Organización Sindical de Trabajadores de la Educación Independiente, más grande de México que América Latina, gracias por su respaldo y también debo de decirlo, gracias por sentirse orgullosa de su sindicato. Asimismo, invitó a la mandataria a la próxima entrega de la rehabilitación general de la Casa de Descanso de la Unidad Sindical SEMSEN-Ixtamil, que ofrecerá baño turco, gimnasio y áreas de masaje. Sin olvidar el corte del listón del edificio de la Unidad Sindical, las nuevas oficinas centrales que se construyen en Santa Cruz Azcapotzaltongo, con cuatro pisos, elevadores, auditorio y una sala de gobernadores maestros, en la que estará el nombre de nuestra compañera, Maestra Delfina Gómez Álvarez. A la infraestructura de recreación, integrada por Ixtapan de la Sal, Tepetlixpa y Barra de Coyuca, donde la remodelación general fue necesaria luego de la devastación provocada por el huracán Otis, se suma la Casa de Descanso de la Unidad Sindical SEMSEN-Valle de Bravo, resultado de la voluntad y del poder de servir, de la sinergia entre el gremio docente y el proyecto político de la primera gobernadora mexiquense.